Señor, no soy nada. ¿Por qué me has llamado? Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me pides. Aunque hay veces que me cuesta darlo todo, tú lo sabes, yo soy tuyo. camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, hoy tu nombre es más que palabras es tu voz que resuena en mi interior y me habla en el silencio. que quieres que haga por ti. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has seducido, Señor, es imposible es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. me has seducido, Señor. me has seducido, Señor. me has seducido, Señor, Gracias.